¡Vamos a ver el video infame que explica cómo esos seis niños infantes recién nacidos fueron abandonados en el cementerio Cristo Salvador de San Isidro! Vamos a ver el video, es bastante breve, en donde usted va a ver el testimonio del grillo que es el sacateclas de ese cementerio y que es la persona en la cual ahora recaerá por lo visto toda la culpabilidad de esta desgracia. Pero veamos el video, si usted no lo ha visto le puedo adelantar que va a haber algo inesperado, pero que no ha de sorprenderle porque somos dominicanos. Sacatecla del cementerio Cristo Salvador. A usted se le está acusando que una funeraria a través de un hospital en Ciudad Juan Bosch le entregan a usted seis niños muertos para que lo suportara y a usted lo están acusando directamente. ¿Qué usted tiene que decirle al país y al mundo sobre eso? Bueno, yo le digo al país que ellos me pusieron la funda ahí, yo estaba tomando, ya el cementerio estaba cerrado porque esos ya los eran a las cinco y media está cerrado. Ya después de las seis ya no pasa ningún muerto. ¿Y a qué hora fue que supuestamente la...? Él lo entregó a la misma serie. Entonces, de ahí, yo cogí, fui a un que el carro, fue a un que la batería, yo borré. Cuando me vine a la cuenta por la mañana, que eran las seis y media, que me está llevando el amigo mío que ve el 911 ahí, me dice, ay, grillo, ven a ver, aquí hay un problema bien grande. Yo pasé igualito, como que no sabía nada. Como yo nunca había estado en justicia, yo cogí mi hijo y no me entregué, porque yo nunca sé lo que he preso. ¿Y por qué esto no se entrega? Yo me voy a entregar con Florentino y Ramón Zuna mañana. O sea, Dios no Zuna. Sí. Y Ramón Tolentino. Y Ramón Tolentino, sí. ¿Se va a entregar con Ramón Tolentino y Dios no Zuna? Sí. ¿Mañana si Dios quiere? Porque yo no tengo ningún pecado. Ni tengo que no maté a esos niños, no maté yo. Eso me lo entregaron. Yo no sabía si había seis, había tres o había cuatro, yo no sabía nada. O sea, usted no dio un documento, nada de eso. Nada, a mí no me dio un documento, pero yo sabía si había tres o había cuatro, yo sabía. Porque yo sabía esa funda como si nada. Entonces, la funda se quedó frente al cementerio. Sí, frente al cementerio ahí mismo. O sea, como usted me hizo que lo agarró, ¿usted mismo fue que lo dejó ahí? No, yo la testé para ver si pesaba. Ok, ok. Y entonces, ¿qué usted tiene que decir al país y al mundo? Yo le pido al país perdón porque soy un inocente en eso, no sé lo que está pasando ahí. Porque le pido que me excusen, no por entregarme porque no tenía miedo, no sabía lo que era eso. Y no fue que me mandé a correr. Yo me quedé en el mismo sitio. Ahí lo vieron. El grillo confiesa que a él le entregaron los cuerpos a las seis de la tarde, cuando ya el cementerio estaba cerrado. Ciertamente, los cementerios tienen un horario muy riguroso para recibir cuerpos. 5.30, 6, 5 de la tarde. Y es muy difícil, por no decir imposible, que les reciban un péretro o un entierro después de esa hora. Muy difícil, le he dicho. Entonces, él sabe por qué dice eso. Y él lo dice precisamente porque todos saben que eso es una hora que no se quebranta. Me lo entregan a las seis de la tarde, en una funda. Dice lo de la funda, aludiendo a que como está en una funda negra, yo presumo que son cuerpos. Pero como está en una funda negra, yo no puedo discernir la magnitud del tema. Por eso, yo no sé si la funda negra es cierta o no. Ahora, él dice eso con premeditación. Pero también dice, yo borré. Y ahí se da a entender como que él estaba tragueado. Bueno, ciertamente, parte del ritual de vida de un Zacatecla es darse unos tragos. Ese trabajo de Zacatecla se hace al son de un brugal, para que estemos claro. Entonces, él, como le entregan el asunto a las seis de la tarde, y se lo entregan en una funda, queriendo insinuar que si él hubiese visto que eran niños, él mete mano, se va, y al otro día, a las seis y pico de la mañana, le llama a un amigo y le dice, ven fulano, que aquí hay un lío grande. Entonces, él ahí va y se percata, según él, de qué fue lo que le entregaron. Y termina su narrativa diciendo que él se va a entregar con Ramón Tolentino, le dijo Florentino, es Ramón Tolentino y Manolo Osuna. Ni siquiera eso dijo bien los nombres de Ramón Tolentino y Manolo Osuna. Eso es lo que él dice. Entonces, pero también dice que él no tiene ninguna culpabilidad, que él es inocente, que él no está acostumbrado a que la policía le ande atrás o le caiga atrás. Y yo debo decir que por más mala gana que se le coja de repente al sacatecla, hay que decir la gran verdad. Él no tiene culpa de esta desgracia. Él no tiene culpa de este drama. Y como van las cosas, quieren hacer que la soga se rompa por el lado más débil. A propósito, yo no estoy defendiendo la conducta presumiblemente desaprensiva del sacatecla. No, lo que estoy diciendo es que a men de su irresponsabilidad o de su insensibilidad, a él lo están metiendo al medio para convertirlo en el único culpable de un drama que tiene varias preguntas que aún no tienen respuesta. Primera pregunta. ¿Cómo se da el fallecimiento de esos niños? Segunda pregunta. ¿Podemos creer a pie juntilla el informe del Hospital Público Ciudad Van Bosch cuando plantea que esos niños tenían X tiempo de vida? ¿Cuándo algunos de esos niños tenían su pamper y tenían un ligero crecimiento que dilata que en verdad tenían más tiempo con vida? Hay dos preguntas ya, ¿eh? Tercera pregunta. ¿Cómo sale de la ecuación ese proceso en el cual un padre o una madre cuando le informan que su niño no pudo continuar con vida? Entonces, esa familia dice, bueno, vamos a enterrarlo entonces. Una familia que procede a enterrar su niño no se la deja en las manos a una funeraria. Va de la funeraria al cementerio. Pero si va al cementerio, no le deja el cuerpo de ese niño a un Zacatecla. Procura enterrarlo. Y les diré por qué. Porque está el tema del tumbe. Mira, contrataron al Zacatecla. Sí, ya el cemento, la cruz. Y la familia verifica que lo que compró el Zacatecla lo invierta. Incluso se da la costumbre de que un familiar va a darle la vuelta al Zacatecla. Yo viví eso. Va a darle la vuelta al Zacatecla. Para ver que todo lo que se compró se está utilizando porque se teme que se lo clave. Que se clave cemento. Y que con ese cemento haga otra tumba. Eso tiene un nombre. Se me escapa el nombre ahora. Porque usted elige si lo entierra. O si usted quiere como que le haga un nicho hacia afuera. Que lo convierten en una especie de caja de cemento. Y ahí meten el ataúd. Entonces, usted va y le da vuelta. Para verificar que el Zacatecla utilizó todos los materiales en su nicho, en su tumba. Y no se lo clavó para entonces cobrárselo a un cliente futuro. Somos dominicanos y nos conocemos. Entonces, todo ese proceso muy cultural, muy cotidiano. En el lamentable drama de decirle adiós a un ser querido. Se quiebra cuando usted me dice a mí. No, que esos cuerpos se los entregamos a la funeraria. Y entonces, la funeraria dice. No, porque el Zacatecla. Pero, ¿y la familia de esos niños? Y hay ya tres preguntas. Tres preguntas que no tienen respuesta. Cuarta pregunta. ¿Cómo precisar en términos objetivos que se corresponde con la verdad? Según el informe clínico, la causa del deceso. Es decir, si por ejemplo, se plantea que esos niños tenían o nacieron con problemas congénitos letales. Bueno, pues ahí lo que amerita ahora es hacer una autopsia y verificar ese informe. O bueno, una autopsia en todos los casos para verificar que se corresponde con lo que dice en el papel del informe. La quinta pregunta. ¿Cómo podemos estar tranquilos asumiendo que es la primera vez que se da este caso inhumano? ¿Cómo podemos estar tranquilos y pensar que en el pasado reciente, bajo esa administración, eso no se ha dado? Y que simplemente nos estamos dando cuenta ahora porque la parte más débil del eslabón ese día estaba más borracho de la cuenta y no hizo lo pertinente y el asunto quedó expuesto. La directora de ese hospital debería en este momento estar siendo interpelada por el Congreso Nacional. Así como lo hicimos recientemente con el canciller y ese mismo Congreso debería estar disponiendo de una comisión, palabra tan sabrosa en este país, una comisión que investigue a vuelo de pájaro. Y con toda seguridad, y lo voy a decir ahora, ¿cómo sustraen seis niños sin que los padres no tengan absolutamente nada que ver en ese proceso? Eso a mí me da muy mala espina, muy mala espina. Investiguen si al menos dos o tres de esas familias quieren dar las caras porque me da, repito, me da muy mala espina que seis familias se sustraigan de ese proceso y dejen a decisión del hospital, una decisión que les corresponde a ellos como supuestos dolientes en calidad de padre y madre, abuelo, tío, en fin. Es una pregunta que nadie se ha hecho hasta ahora. Ahora, ¿dónde están los padres? ¿Por qué no han hablado? Eso me da muy mala espina, pero no por los padres la mala espina. La mala espina me da por el hospital. Por el hospital. Pero yo no quiero echarle la soga al cuello, como se dice, a la directora del hospital. Simplemente, ella tiene que responder esas preguntas y si el Congreso se digna a decirle, venga acá, que vaya y aclare todo, siempre y cuando ella no tenga nada que temer ahí. De más está decir que el fantasma de la iatrogenia o la mala práctica médica es también una posibilidad en este caso. Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Y hablando de audiovisuales, tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado, proyectado a través de las cámaras de Resorte Media para que tengas tu contenido en redes sociales que comunique de qué trata tu empresa. Te lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras, inglés, francés, en fin. Material entregado en 72 horas es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría, caramba, que es el más competitivo del mercado. También recuerda que en Resorte Media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayalausa. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara de cuatro del Otodón. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gane, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.